Que solamente quiero el tuyo, que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas, si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me suela confundirme Yo seguiré siendo tu amiga, aunque me suela confundirme Te muero por estar contigo, te muero por volverse a ver Te muero por besarme tu boca, tu boca que tan confundiré Te muero por estar contigo, te muero por estar contigo, no sé por qué Si no me quieres creer querido, por qué me alejaré de ti Por qué quieres hacerme daño, por qué me hace sufrir así Por qué quieres hacerme daño, por qué me hace sufrir así Te muero por estar contigo, te muero por volverte a ver Te muero por estar contigo, te muero por estar contigo, te muero por estar contigo, tu boca que tan confundir es Aunque se veía Dios, tu beso no se pende La, 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 la...